Bueno, primero les voy a presentar un poquito sobre cómo es la idea. Entonces, el trabajo de los legisladores es tomar decisiones para ayudar a las personas. Pero, ¿sabemos de qué tratan estas decisiones? ¿O conocemos, mejor dicho, lo que discuten? Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta plática. En esta plática les presentaré mi proyecto API Congreso. ¿De dónde surge la idea para hacerlo? ¿Qué retos tuve que implementar? Y superar algunos ejemplos de aplicaciones y la importancia de que existan más proyectos como estos. Pero antes de eso, les voy a dar un poquito de contexto para que entendamos todos. Bueno, primero, que el poder legislativo en México se divide en dos niveles, básicamente. El primero, que es en federal, y el estatal. Por el lado del estatal, o el local, está basado en los congresos de cada uno de los 32 estados del país. Que estos, pues, justo van apareciendo y tienen sus leyes locales. Es decir, solo aplican para este estado. Como pueden ser impuestos o, por ejemplo, la ley del aborto. Y por otro lado, está el federal, que recae en el Congreso de la Unión, dividido en las cámaras de diputados, con 500 legisladores y senadores, con 126. Y estos se encargan de formar leyes que nos afectan a todos. No depende de que en qué estado estés, sino que estés en México. Y estos legisladores son elegidos para una o dos legislaturas, respectivamente. Por legislatura, me refiero a que son tres años y tienen posibilidad de reelegirse. En el caso de los diputados, se pueden reelegir hasta dos legislaturas más. Y los senadores, solo una más. Pero ahora, ¿cuáles son sus funciones o por qué nos interesa? Bueno, su función principal de estas dos cómaras es crear, modificar y derogar leyes para los ciudadanos. Esto con el objetivo de que las leyes estén al día con lo que la sociedad necesita o quiere en ese momento. Otras funciones que tienen son la creación de propuestas con otras instituciones. Inclusive, si llegaron a haber desacuerdos entre los mismos municipios, ellos son quienes resuelven el conflicto. También son los encargados de la política exterior con el país, es decir, mantener las relaciones con otras, este, con otros países. Y de estas relaciones pueden llegar a tener acuerdos o tratados internacionales como lo son los de comercio. Y como dije antes, todo es en beneficio de la mayoría. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Con el beneficio de la mayoría, pues uno pensaría que es para todo el país, ¿no? Entonces, si es para todo el país, es de ahí como va surgiendo la idea. Si nosotros, honestamente, no tenemos idea de la atención que le ponemos a la política, lo cual es un error de nuestra parte, primero que nada. Pero sí es importante tener en cuenta qué es lo que están haciendo estos legisladores, ¿no? Porque nos afectan en la vida cotidiana. No es un tema que nos afecte en unos cinco años, en unos diez, sino nos puede afectar inclusive ahora mismo. Y por eso es necesario monitorear lo que sucede. Sin embargo, monitorearlo tiene que ser de una forma rápida y concisa. Porque si no tenemos la cultura de tener esto, pues hay que empezar a crear el hábito. Y pues eso solo se puede hacer si no es tan restrictivo para la persona. Así que, si ya sabemos que necesitamos esto, ¿de dónde saco esta información? Si yo quisiera actualmente informarme sobre las nuevas iniciativas de ley que pasaron, no sé, la semana pasada, lo primero que se me ocurriría sería buscar en las noticias o en los periódicos. Ahí me encontraría la primera fuente de información, la cual ya me estaría detallando qué fue la iniciativa de ley. Y el problema con eso es que ya tendría el punto de vista de esta persona que escribió el artículo. Entonces, tendría que buscar otras fuentes de información complementarias para darme una idea del contexto general. Pero el problema con esto es, ¿acaso son todas las que existen? ¿Son todas las que sacaron la semana pasada o solo las que realmente llamaron más la atención? Es ahí donde, pues, surge la siguiente idea, que es, bueno, tal vez no tenga que irme a las noticias, sino directo a la fuente de información, que son las cámaras de diputados y senadores, en sus respectivos sitios. Pero ahí surge el problema de que me topo con dos sitios totalmente diferentes. En su organización, en visualmente cómo se ven, en todo. Entonces, ahí el detalle es que, pues, primero tendría que estar buscando en el sitio, ¿no? En qué parte están todas las cosas. Tardaría al principio unos 30 minutos. Y ya después, con un poquito de experiencia, unos 10, 15 minutos en cada página, ¿no? Pero, ¿será la forma más eficiente de gastar mi tiempo? Digo, creo que todos tenemos otras cosas que hacer. Entonces, es ahí donde, es así que surge API Congreso. La cual, este, es una forma de, es una herramienta que permite extraer la información de una manera eficaz y ordenada. Y, lo más importante es, en un solo lugar, todos los datos de las cámaras. Y lo digo así, porque los datos, porque tiene todos los datos relevantes que pueden ser sacados en un par de minutos. Y no necesitas andar buscando en todas las páginas para checar si este era el link o me perdí. Y, igual, también mantiene un acceso a los textos, este, completos. Lo cual facilita, igual, si necesitas más información sobre cierta iniciativa, ya tengas, este, el texto. Y no sea necesario, este, andar buscándolo en otra página. Además, permite guardar datos históricos, los cuales es algo que ninguna de las otras páginas hace. Claro, mantienen los links a veces. Pero, el objetivo de esto es que, en el caso de que un legislador cambie, por ejemplo, que ya no pudo seguir con su trabajo, entonces entra a su suplente, se pierde la información del legislador que acaba de salir. No se guarda ni de qué comisión era, qué propuestas había hecho. Por otro lado, se pierde ese tipo de información y conexión con las demás, este, con el contexto, tal cual. Por lo cual, esta API guarda los datos. E igual, cuando lo mismo pasa con las iniciativas de ley. Las iniciativas siguen un proceso legislativo para ser aprobadas, desechadas o que estén pendientes. Y estos sitios solo guardan el último estado en el que se encuentran. Por lo que, justo, la API permite ver estos cambios sin cuánto tiempo pasaron. Ahora, ¿qué datos relevantes tienen? Bueno, los datos relevantes fueron clasificados con base a lo que normalmente una persona busca en estas páginas. Que pueden ser los legisladores, las iniciativas de ley, proposiciones, votaciones, votaciones de las iniciativas de ley y las proposiciones, las sesiones de parlamento, que fue lo que vieron, y las comisiones en sí, que son cómo ellos van almacenando en base al tema, las iniciativas o las propuestas. Esta API cuenta con 30 endpoints, que podrían ser encacheadeados precisamente en estas categorías. Ahora, les voy a mostrar cómo está el producto. Bueno, aquí todavía no le voy a dar clic. Pueden ver que esto es como se ve una iniciativa, que es el título de esta, un resumen de más o menos de qué es lo que trata, el autor, la fecha en la que se anunció, las comisiones en las que se está tratando. Una cosa muy importante, las leyes que están modificando. En el caso de que no modifique una ley y que sea una ley completamente nueva, también se pone en ese estado. El estatus actual de la ley, que es si está aprobada, pendiente o denegada. E igual, la fecha en la que se hizo ese estatus. Otra cosa importante es en qué estado se hizo. Hay algunas iniciativas que siguen un proceso bastante largo y que pueden ser hechas por congresos locales y llegan a las cámaras. En este caso, esta iniciativa fue hecha en Ciudad de México porque llegó directo a la Cámara del Senado. Igual, la sesión en la que se presenta, el link de donde se saca toda esta información y el link al PDF que contiene todo el texto de la iniciativa por si uno quisiera adentrarse más en el tema. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ver? En este caso, esta iniciativa está aprobada. Entonces, quisiera saber un poquito de la historia. ¿Cómo fue que fue evolucionando? Entonces, esta iniciativa tiene una API que se llama Historia, el cual permite ver cómo fue el dictamen de primera lectura y, como fue aprobada, tiene que tener uno de discusión y votación. El cual nos dice cuándo fue y nos da un link a la votación. Ahora, si yo quisiera saber más de las iniciativas que han sido aprobadas en esta legislatura, es decir, en estos últimos tres años, pues existe un endpoint que es para iniciativas aprobadas. En el cual me regresa una lista con la información que había detallado de una iniciativa y nos dan absolutamente todas. Creo que en este caso han sido 110, ya vamos para 111. Y bueno, ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera saber un poquito más de los legisladores? Bueno, para esto está el endpoint del legislador, en el cual nos da el nombre, el rol, el estado de donde proviene, y el partido, y si también fue votado o no. Porque hay algunos que son votados por el pueblo y otros que, dependiendo de cómo hayan ganado esas votaciones, cada partido tiene derecho a poner a diferentes personas. E igual, su link para que puedan verlo en la página original, si lo desean. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera saber las iniciativas que ha hecho esta persona? En las que ha propuesto o en las que está viéndolas. Entonces, nos regresa igual una lista de todas las iniciativas. Y pues otra cosa interesante sería ver las votaciones. ¿Cómo es que ha estado actuando esta persona? Si se ha presentado o no. En este caso, podemos ver que la mayoría de sus votos han sido a favor de las propuestas. Ha tenido dos ausencias oficiales. Es decir, que estaba haciendo trabajo del legislador. Y muchas ausencias en general. Entonces, también podemos ver si ha ido al Senado. No, si ha estado en las sesiones parlamentarias. Lo cual nos dice que sí. Bastante. Ahora, los retos son los que me encontré. Los puedo clasificar en dos categorías. Conocimiento. O mejor dicho, desconocimiento de los datos. Ya que no tenía la menor idea en qué datos ocupar. Ya sabía hacer bases de datos relacionales. Y entendía cómo abstraerlo al sistema. El problema es que, por el conocimiento que yo tenía en esta área, me era muy difícil saber qué información era la relevante. No entendía que era un legislador, las iniciativas. Pero aquí me fui dando cuenta que había muchos más atributos y entidades que tenían que ser modeladas. Como lo que era una legislatura, las comisiones. Como que esa parte lo tuve que ver con un panel de expertos. Que me ayudaron a entender. E inclusive también mucho tiempo de investigación. Ya que al principio, pues sí, ya entendía qué entidad, pero qué atributo era realmente importante. Antes sí tenía muchísimos. Ahora creo que los he centrado a eso. Y el otro es los técnicos. En los cuales me voy a enfocar un poco más en esta conversación. Y son todo lo relacionado con la generación de la base de datos. Como tal. No más de programación. Pero para esto, les voy a dar cuáles son los pasos que utilicé para realizar la aplicación. El primero fue la obtención de datos. Después, pues la limpieza de estos mismos. Entre el 2 y el 3 de aquí, tuve unos pasos intermedios. Como fue crear la base de datos en remota. Y igual subir los datos. Pero pues eso no es tan relevante. Después, la actualización de los datos. Y la creación de los endpoints. Otra cosa que quiero decirles antes de que se me olvide. Es que esta aplicación la desarrollé en Python. Entonces, empecemos con la obtención de los datos. La obtención de los datos. El reto más difícil fue que me di cuenta que, si de por sí las dos páginas eran completamente diferentes. Dentro de una misma página, tenían diferentes formas de poner la información. Había veces que la información sí estaba en la página, pero en un orden distinto. O empezaron a subir PDFs en lugar de ponerlo. Lo cual, pues, como yo obtenía los datos de forma de web scrapping, hacía que fuera más difícil. Y tenía que contemplar justo estos escenarios en los que la información no estaba en el lugar que normalmente pensaba que iba a estar. o estaba en un formato diferente, como es este caso de una iniciativa. Como pueden ver, aquí pusieron todos los datos. Y en el otro archivo fue más bien un link al PDF. Aquí, en la limpieza de datos, fue donde más tiempo tarde. Y uno de los retos fue que mis textos, como eran textos muy largos, tenían caracteres no imprimibles para que visualmente se vieran bien en la página. Pero, pues, no. Estormaban un poco para mis datos. Estos caracteres no imprimibles, como espacios, tabulaciones, enters, hacían que mi texto no se leyera correctamente. Entonces, pues, se tuvieron que ir. Otro fue las inconsistencias con los URLs. Aquí, el detalle fue que no me di cuenta, sino hasta que estaba limpiando datos que tenía datos repetidos. Como yo clasificaba que era un nuevo dato, era que tuvieran un URL distinto. Pero aquí se les ocurrió poner diferentes protocolos. Es decir, ponían HTTP en lugar de HTTPS, lo cual ocasionaba que tuviera datos. Y, pues, simplemente corregí esa parte. Después, tuve un problema con los nombres, específicamente en el lado de los diputados. Porque, como sabrán, aquí en México las personas tienen más de un nombre. Incluso pueden llegar a tener los que quieran. Y existen apellidos compuestos. En este caso, había veces en los que ponían primero el nombre de pila y después los apellidos que tuviera esta persona. Y cuando pasaba a otra página de este mismo de diputados, tenía primero el apellido y después los nombres. Entonces, esto fue un poquito más difícil, ya que normalmente, como lo solucionas, es que buscas los espacios y los reordenas. Pero, pues, aquí tenemos esta complejidad. Igual, tenía a veces, ya tenía mis datos seleccionados, pero, pues, estaban acompañados de datos o palabras que no iba a usar. Este, un caso muy particular puede ser en las sesiones. En las sesiones pongo la hora. Y ahí, este, aparecía precisamente la palabra horas. Entonces, pues, como que no servía y la tuve que quitar. Y, finalmente, los formatos de fecha. Esos fueron más bien en el sentido de que a veces aparecía la fecha completa. Es decir, 18 de septiembre del 2019. Y, a veces, la fecha corta, 18, 0, 9, 10, en 2019. Para esto, un tip que no sé si muchos conozcan es, dado que lo hice en Python, usas tu daytime para convertir las fechas. Normalmente, esto funciona cuando es en inglés, pero también funciona para otros idiomas. En el caso del español, solo tienes que ponerle en local, setlocal, y le pones el idioma en el que estás. Y va a poder convertir la palabra septiembre a 0, 9. Ahora, la actualización de los datos. Aquí, creo que pasé mucho tiempo debatiendo sobre cómo es que íbamos a detectar si alguno de los datos había cambiado. En este caso, yo sabía, por ejemplo, en las iniciativas, que el estatus iba a cambiar, que, por ende, la fecha del estatus iba a cambiar, y podían cambiar el PDF, porque hay veces que tienen, pues tienen que modificarlo para que siga progresando. Entonces, identificados los campos que iban a estar cambiando de estas entidades, lo que hice fue concatenar esos valores. Y los encripté con un MD5, y de ahí iba a estar buscando las diferencias. Si el MD5 cambiaba, quiere decir que al menos uno de los datos que estaba buscando cambió. Y eso guarda en la misma tabla un nuevo registro, para justo mantener estos datos históricos, de cómo es que van cambiando. Por otro lado, los endpoints. Aquí, el problema principal fue más bien, qué datos deberían de visualizarse y en qué orden. No, si primero tenía que ir el título, o si primero ponía el link, qué era más importante. Y de ahí, igual, también, con un panel de expertos, corroboramos qué era lo más importante y relevante para la persona. Igual, otro problema que tuve fue que yo había dejado datos, bueno, caracteres especiales, como lo que es la N, para que la persona pudiera leerlo mejor. Pero eso tuvo conflictos por cómo se estaban encriptando las cosas. Entonces, pues, tuve que corregir por ahí. Ahora, una vez que ya superé estas cosas, se me ocurrieron muchos ejemplos de aplicación. Por ejemplo, el tipo de iniciativas aprobadas, o sea, cuáles son los temas de las iniciativas que están siendo aprobadas. El tiempo que toman en cambiar de estado, es decir, desde que se presentó en cualquiera de las sesiones, hasta que, pues, fueron aprobadas o fueron desechadas, cuánto tiempo transcurrió para que pasaran eso, ¿no? Igual, otro ejemplo de aplicación de esta herramienta puede ser las métricas de desempeño de los legisladores. Actualmente, muchas personas solo lo miden con, si asistieron a las pláticas y, pues, el número de iniciativas que tienen. Pero creo que con este tipo de análisis puede ser un poco más profundo y pueden llegar a ser no solo la cantidad, sino la calidad de estas iniciativas. E inclusive también cuánto tiempo han pasado en las comisiones y estas comisiones cómo han ido. Que eso afecta un poco más al legislador. E igual, dado que estamos en una etapa en la que se van a realizar elecciones pronto, pues, algunos de estos legisladores, como dije, tienen la posibilidad de reelegirse. Entonces, podríamos checar, pues, qué hicieron estos legisladores durante estos tres años y por qué deberían de ser reelectos otros tres. Otro análisis que se puede hacer es las conexiones entre estos legisladores. Obviamente, hay una conexión bastante intuitiva que es entre el partido político, pero también puede ir un poquito más profundo en cuanto a ver en qué comisiones se encuentran, de qué estado vienen, e inclusive empezar a complementarlo con otras bases para ver en qué escuelas estuvieron, qué estudiaron, qué otros cargos públicos han tenido. Igual, inclusive, estas aplicaciones pueden ser todavía más enfocadas a ciertos temas. Como, por ejemplo, cuántas leyes han sido aprobadas en tema de salud o en tema de género, ¿no? Creo que eso podría ayudar a ciertos sectores que estén mucho más interesados en estos temas y puedan ver qué es lo que realmente se está discutiendo en esos temas. Otro análisis interesante surgió a raíz de un proyecto para el 8 de marzo que es cómo puede aplicarse el género a las cámaras. México se enorgullece y con mucha razón de que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores son casi casi 50-50 en proporción a hombres, mujeres. Pero algo que se me hizo muy interesante como un buen análisis sería si sí tenemos el 50-50 en las cámaras cómo realmente éstas se dividen en las comisiones. ¿Habrá comisiones en las que haya más hombres o habrá comisiones en las que haya más mujeres? Entonces, e igual podría ser aplicado en las iniciativas que se han propuesto en estos temas. No quiere decir que hayan sido aprobadas o no, pero cuáles son las que ya están ahí. Y aquí viene un poco la importancia de crear estas herramientas. Es importante crear estas aplicaciones para poder abrir una conversación. Sabemos que si no conocemos estos datos no podemos opinar y mucho menos nos va a ocurrir querer hablar de eso. Entonces, creo que es importante estar informados sobre lo que está pasando en el país y poder expresar una opinión. Conocer lo que ocurre conlleva que después podamos actuar y que dejemos de ser unos simples espectadores. Evitemos enterernos de proyectos de ley demasiado tarde y empecemos a tomar cartas sobre el asunto para apoyar que una reforma pase o todo lo contrario, evitar que pase una ley que pueda perjudicar a alguien. Y justo, la política determina el bienestar o la desgracia de mucha gente. En teoría está diseñada para proteger a las poblaciones vulnerables, pero pues en práctica no suele pasar o no siempre. Por lo que necesitamos tener más proyectos así en México. No hay porque personalmente creo que es a falta de conocimiento o una idea errónea de qué es la política. Y bueno, al estar un poco más informados y poder monitorear este tipo de información, podemos darnos cuenta de cómo se están usando los recursos. Algo que lamentablemente descubrí fue que hay proyectos de ley que son extremadamente buenos y que no han sido procesados todavía porque se encuentran en estado pendiente. Un ejemplo que se me ocurre es una propuesta de ley que quiere modificar que los partidos políticos reciban doble financiamiento. Es decir, actualmente reciben el financiamiento federal y el municipal. Pero esta propuesta hecha por ciudadanos quiere hacer que solo reciban a nivel federal para sus campañas. y claramente esa sigue en estado pendiente. Y el problema es que han estado pasando otras iniciativas que en lo personal no me parecen tan interesantes o útiles para la sociedad como por ejemplo nombrar el día oficial del chocolate o del maíz. Eso es lo que han estado haciendo. creo que podríamos ver justo un mejor balance sobre qué iniciativas darles prioridad y a cuáles definitivamente si hay tiempo parece buena atacarlas. bueno si llegaron hasta aquí muchísimas gracias por su atención a modo de resumen lo más importante de esta plática y lo que quiero que se lleven de ella es que aunque la política parece no ser parte de nuestra vida cotidiana realmente afecta nuestra vida y es por eso que es importante monitorear qué es lo que sucede en ella API Congreso permite hacer eso y mucho más para que se puedan extraer información de ambas cámaras de una manera más ordenada y fácil que permitan después hacer un análisis de las diferentes situaciones no sólo de las que mencioné sino de todos los ejemplos que se les ocurran ya que justo eso es lo que se quiere hacer que se puedan generar este tipo de información y facilitar la vida a las personas que ya lo hacen o las que quieren empezar a hacerlo igual los datos nos sirven para abrir una conversación nos sirven para empezar a ofrender sobre el fenómeno y poder empezar a preguntarnos cosas más profundas sobre qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal dado que como dije al inicio de la plática los legisladores toman estas decisiones para la mayoría pero si nosotros no estamos participando activamente con ellos cómo es que saben que estas decisiones son pues están beneficiando a las personas creo que nosotros también tenemos un papel que jugar el cual es ayudarles a que tomen las mejores decisiones ahora estaré recibiendo preguntas y les dejo mi contacto muchas gracias dejo ¡Gracias!